Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este evento tan importante para la Misspeca Poblana. Quiero dar la bienvenida al ingeniero Vega Pallet, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Puebla. Sea usted bienvenido, ingeniero, a su comunidad, a Cachal de Osorio. Quiero también dar la bienvenida a todos los delegados de las diferentes dependencias del gobierno federal en nuestro Estado. Que sean bienvenidos, esta es su casa. También quiero felicitar y agradecer su presencia en este evento a los diputados tanto local por este distrito de Cachacán, a la licenciada Maritza, como también a mi amigo Gilberto Guevara, diputado federal por este distrito de Cachacán, Cachamuro. Al mismo tiempo, también a mis compañeros presidentes municipales por habernos asistido y participado en este evento que es tan importante y que sabemos que el beneficio que está haciendo el gobierno federal y nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, por este programa tan importante que sabemos que va a ayudar a todas las familias de escasos recursos y que sabemos que este programa se va a llevar a cabo como debe de ser. Sabemos que la participación del programa Cruzada contra el Hambre es para la gente y las comunidades que tantas necesidades tienen. Así que sean bienvenidos en esta sublasa. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Memo, nuestro presidente municipal. Gracias, señor Carlos Martínez, por este ruido y anteriormente para saludarlo y decirle a Cachacán, con los brazos abiertos, aquí presidente municipal de Cachacán, Guillermo Martínez. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar un fuerte aplauso a la representante de Paula Amélica Hernández Ormos, nuestra delegada Prospera aquí en Puebla. Ahora otro fuerte aplauso para otro paisano de ustedes, vecino de aquí de Izúcar, Juan Manuel Vega Rayer, quien es el representante de Rosario Robles en Puebla. Muchas gracias, Juan Manuel Vega Rayer, del grado de San Juan de Sociedad. Y los adultos mayores, como dice Marcos, son primero, el INAPAN aquí presente. Muchas gracias, Marcos Ramírez Martínez, delegado federal del INAPAN. Buenos días. Trini, quien es la coordinadora estatal de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Muchas gracias. También con Patrines, que está aquí mi compañera Israel Carbente, que están nuestros comités, señores, están todos los comités que él ha formado. Muchas felicidades a los comités. Muchas gracias. Trini Barrón. Muy bien. Presidenta Municipal de Uruipita. Muchas gracias. Una aplausa de la leche. Juan de Dios, Raúl Jiménez, gerente estatal de Nicolás, a sus órdenes. Lenin Martínez Reyes, coordinador técnico social del FAES, en la región Alcatlán. Buenos días. Amado Reyes Méndez, presidente municipal de San Pablo, de Cana. Montero Córdoba, de la asociación civil. Juan de Dios, Benoza Rosso, presidente municipal de San Pedro y Vistabuaca. Juan Antonio Ramírez, representante del presidente del Perúxigo. Buenos días. Maribel Ramírez Pablo, presidenta municipal de San Jacantá de Bravo. Andalio Cariño Martínez, presidente municipal de Guadalupe, Santana. Muchas gracias. Erick Lucero Sánchez, presidente municipal de Piazza Puebla. Bienvenidos. Eberardo Sánchez Rodríguez, presidente municipal de Tototepe de Guerrero. Muy buenos días. Luis Rubio Villarra Martínez, presidente municipal de San Jerónimo, de Caya Cana. Buenos días. Marco Antonio Rodríguez Rosco, presidente municipal de Petra del Sino. Buenos días. Buenos días. Manuel López Colón, presidente municipal del municipio de Chira, Puebla. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Gracias. El...